Se inauguró la convención Vive Marketing, en la cual cuatro conferencistas hablaron sobre la importancia del pensamiento mercadológico en la sociedad. Juan Gabriel Pérez Castro, fundador de Vive Marketing, aseguró que esta iniciativa ayudará a los jóvenes oaxaqueños para que sean empresarios. Básicamente vamos a tocar muchos temas diversos respecto a experiencias que traen nuestros ponentes de industrias a nivel nacional y los vamos a compartir con la gente que asista a nuestro evento. Bueno, vamos a ver temas como cómo hacer una marca exitosa, vamos a ver temas de mercadotecnia y el arte, vamos a ver temas de las aplicaciones, cómo comunicarte con la gente por medio de una aplicación, y vamos a ver marketing de medios. Se abordaron diversos temas, por ejemplo, ¿cómo es que puedes que una marca sea protagonista dentro del mercado? Bueno, lo que yo quiero compartir es cómo hacer que una marca llegue a ser exitosa. Digo, actualmente hay millones de marcas en el mercado y cómo el consumidor define entre esta o la otra o la otra. Son como puntos claves o las cosas que yo he detectado a lo largo de mi experiencia que te ayudan a destacarte, diferenciarte y pues tener un éxito o lograr un objetivo con la marca que quieras. Víctor Robinson, artista plástico, enseñó a los jóvenes la filosofía de ser entregados en hacer lo que les gusta. Dijo que las artes plásticas es la mejor manera de exponer la filosofía del gusto por querer hacer las cosas. Sí, vamos a platicar un poquito acerca de las empresas, un poquito más emocionales. Vamos a hablar del arte, de la mercadotecnia, cómo se nutre del arte a través del tiempo y cómo el arte también se ha nutrido de la mercadotecnia para proponer piezas artísticas y también para hacer una manera de branding personal de los artistas, que es una historia que viene de hace mucho, mucho tiempo. A veces pensamos que la mercadotecnia es lo más actual y realmente tiene muchísimos años en los que se ha desarrollado. Hugo Mesa Guerrero, director de Noticieros Televisa Oaxaca y del Grupo Acero Oaxaca, mencionó que siempre lo que importa en cualquier trabajo es la primera imagen, porque como te ven, te tratan. Afirmó que para entrar a trabajar a un medio de comunicación no se busca trabajo por periódico, como es la manera tradicional, sino por recomendación de terceros y le exhortó a los jóvenes que se tienen que vestirse bien aparte de saberse vender. Hugo Mesa dijo que esas son las dos herramientas más importantes para trascender en cualquier trabajo. Parte de lo que vamos a exponer aquí es el manejo de la mercadotecnia dentro de las noticias, es la venta que también se hace todos los días, tratar de primero de ganar la noticia, después de cómo se la vas a enseñar a la gente, cómo hacerla atractiva y contar algunas historias de por qué es importante amarrar, hacer ese anclaje de lo que es la noticia con lo que le interesa a la gente, para que pueda tomar decisiones y también para que pueda seguir adelante con su vida. Finalmente, algo que nos preocupa mucho, por ejemplo, es la economía, las vialidades y lo que tiene que ver con los apoyos sociales, es mucho de lo que trabajamos nosotros en los dos medios y es parte de lo que vamos a platicar aquí en esta ponencia. Otro de los exponencistas fue Marco Morales, CEO de Mercla, grupo que se dedica a diseñar aplicaciones móviles para eficientizar las ventas y dar a conocer los productos de las diferentes compañías a las que se le trabaja. Marco Morales afirmó que las nuevas tecnologías es lo que se debe de incorporar a cada una de las empresas para tener éxito. En Aplícate prácticamente vamos a dar tendencias de lo que en el mundo y México principalmente está ocurriendo con las marcas, empresas hacia los consumidores, cómo una aplicación te puede ayudar a generar no únicamente ventas, sino a lograr que haya conexión entre la compañía marca y el consumidor. Esta fue la primera ocasión que Vive Marketing se hizo en Oaxaca y la Universidad Urse fue la sede. Gabriel Pérez, organizador de Vive Marketing, espera que se realice este evento año tras año. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.